Mis pinturas son paisajes, los veo con el corazón, no con los ojos. Con estas palabras, el artista segoviano Esteban Vicente definía su obra. Toda su trayectoria artística se expone ahora en el Museo Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia. Esta institución muestra hasta el 6 de enero la colección tal cual fue inaugurada por el propio artista 20 años después bajo el título Esteban Vicente, la vida interior del artista. En esta ocasión ha sido la consejera de Cultura y Turismo, María José Fagarcía Cirac, quien ha inaugurado la muestra y ha destacado que reúne lo más granado de su etapa creativa. Desde las obras figurativas de sus comienzos, su evolución hasta el expresionismo abstracto americano y el color y la luz que emana de sus obras en sus últimas etapas. La colección de obras y documentos de Esteban Vicente se consideran como un conjunto patrimonial único y singular, un conjunto que abarca prácticamente toda la trayectoria artística y vital de este pintor, miembro destacado del expresionismo abstracto de la Escuela de Nueva York y que se ha convertido en punto de referencia fundamental para los investigadores, para los estudiosos interesados en la época, por cuanto supone difusión entre dos mundos, entre dos tradiciones culturales, la española y la americana, transformadas por la original perspectiva, por el original lenguaje plástico del artista. García Cirac ha recordado que sus creaciones se encuentran en proceso de declaración como bien de interés cultural. En octubre de 2017, la Junta de Castilla y León inició el procedimiento para la declaración como bien de interés cultural de Castilla y León del conjunto de obras del artista y de la colección permanente, así como del archivo documental y bibliográfico que alberga este museo. Como complemento a la exposición, el museo ofrece el programa educativo El color del alma, talleres prácticos de pintura esculturícolas para interpretar mejor la obra de Esteban Vicente.